Me escriben muchas mujeres al interno y me dicen, no soy capaz, tengo miedo, no sé cómo hacerlo, es que no confío en mí, es que quizás no soy tan buena como parezco. Pare ahí, porque el poder que tienen las palabras es inmenso y todo lo que usted diga en la tierra se va a atar en el cielo. Entonces, el primer paso y más importante es creer en usted, creer en sus cualidades, creer en sus capacidades, aptitudes y virtudes que Dios le dio. Porque es que Dios nos dio perfectas, tenemos los cinco sentidos, podemos planear, imaginar. Entonces, el consejo de hoy es, mujer, por favor, crea en usted, crean sus talentos, crean todas sus capacidades, vaya a esa entrevista de trabajo confiada, con pie firme de que ese trabajo es para usted. Porque es lo que usted necesita, porque es lo que le va a ayudar a usted a salir adelante junto con su familia. Entonces, vamos a dejar de estar diciendo, no soy capaz, creo que no soy tan buena, porque a lo último, usted tanto repetir algo, se lo va a creer. Aquí nadie es más que nadie y todas somos merecedoras y merecedores de cosas buenas, positivas y bonitas. Porque no lo merecemos, porque merecemos este sol, porque merecemos ese empleo, porque merecemos estar bien y tranquilas. Hoy voy a pensar en positivo todo.